...movernos un poquito. Excelente recomendación que nos llega desde Estados Unidos. Nos vamos ahora al norte de nuestro país porque en el extremo sur y cerca del desierto de Atacama, este verano se produjeron importantes hallazgos, restos de huesos que serían del dinosaurio, más grande de Chile y de enormes ballenas que murieron intoxicadas hace 9 millones de años. Esto de acá es un fémur que estamos consolidando en este momento. Acá hay diversos restos. Esta cosa redonda que tienes acá es una vértebra. Podría convertirse en un hallazgo histórico. Los científicos creen que estos fósiles corresponden a un sauropodo, el dinosaurio de mayor tamaño encontrado en nuestro país. Pondrían a este dinosaurio en realidad en el registro de los récords de los dinosaurios nacionales. Sería probablemente el más grande y también el más austral de Sudamérica. Este hueso de aquí, el largo es una tira. Un equipo de 26 personas trabajó todo el verano en este yacimiento de Cerro Guido, muy cerca de Torres del Paine. El lugar es considerado un cementerio de dinosaurios. El ejemplar encontrado podría haber vivido nuestra Patagonia hace 76 millones de años. Permite reconstruir, abrir ventanas en el tiempo y que nos permite reconstruir una parte de la historia natural que es bastante desconocida. Los fósiles son analizados para confirmar que los restos correspondan a un sauropodo. Los estudios podrían demorar un par de meses. Estamos hablando de un animal de aproximadamente 15 a 20 metros. Era un animal grande, pero está lejos todavía del récord de los dinosaurios cuello largo que debieron tener aproximadamente el doble de ese tamaño. El Museo de Historia Natural también participó en un inédito trabajo en conjunto con el Instituto Smithsonian de Estados Unidos, rescatando estos fósiles de ballenas que murieron cerca de Caldera en la región de Atacama hace 9 millones de años. En solo 5 días y con un moderno robot 3D, los científicos realizaron un completo escáner al yacimiento. Los fósiles fueron levantados y ahora se encuentran en el Museo Paleontológico de Caldera. El yacimiento ya no existe y sobre él se construyó la segunda vía de la Ruta Cinco Norte, pero gracias al trabajo en 3D es posible recrear el sitio arqueológico y conocer las causas de la muerte de estos cetáceos de 9 metros de largo. Intoxicación por algas ya en el océano que mataron a todos estos animales, a estos mamíferos marinos y fueron depositados en un sector más protegido de la playa. Al finalizar los análisis, tanto las ballenas como el dinosaurio podrían ser exhibidos. Hallazgos que nos permiten conocer un poco más sobre cómo era nuestro país hace millones de años. Bueno y ya cuando ha terminado el periodo de vacaciones y el verano sigue en sus últimas semanas, eso sí, la Patagonia ofrece algo completamente distinto. El Día del Ovejero que se celebra hace ya 15 años y se ha convertido en una fecha importante en donde se le rinde homenaje al trabajador de este austral territorio.